Hola amigos, hoy os vamos a mostrar cómo funciona la encorchadora manual. Lo primero procedemos a meter el corcho, nos vale para cualquier tipo de corcho, sea un corcho natural, aglomerado o sintético. También vale para cualquier tipo de botella, puesto que tiene regulación en la altura. Simplemente enboquillamos la botella, regulamos el tiro para que entre el corcho en el cuello de la botella y a continuación simplemente desplazamos y lo quitamos. ¡Gracias!